Muy buenas, soy Emilio Márquez. Siáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde comparto experiencias e informaciones con expertos para mejorar el marketing digital, comercio electrónico, mejorar nuestras campañas... Todo lo relacionado con negocios digitales lo sabéis que lo podéis encontrar en este canal. Esta semana estoy teniendo una experiencia de convivencia y trabajo en las oficinas de PLEO, que es una herramienta para mejorar la experiencia de trato, marketing, atención al cliente con nuestras bases de datos y nuestros consumidores y hoy vamos a hablar con Fred. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué es lo que hace exactamente en PLEO? Pues yo me responsabilizo de las ventas, tanto de la captación de nuevos clientes como de mejorar la relación con los clientes existentes. Por tu conocimiento precisamente bastante amplio del mercado de trato directo con clientes, cuando te llega un emprendedor, un profesional, una tienda electrónica que precisamente está intentando mejorar su presencia y sus resultados en los negocios digitales y en el mundo online, ¿por qué se tiene que plantear alguien utilizar este tipo de herramientas? ¿Cuáles son sus dudas y sus inquietudes iniciales? Bueno, en un primer momento ya podemos dividir un poco el sector online, del sector offline, hay usuarios más avanzados y empresarios más avanzados en un sector que otro, pero de forma general ahora estamos hablando de un mundo hiperconectado, usuarios, consumidores caes más conectados, necesitamos comunicar con ellos y comunicar de una forma unificada y sobre todo que según qué canal, qué impacto que hay, por lo menos tenemos esta uniformidad de mensaje. ¿Qué pasa? Que según la madurez de la fase de desarrollo de la empresa, tanto online como offline, pues se comunica de una forma o se prioriza esta forma u otra. Nosotros, una herramienta multicanal, pues necesita unificar este recorrido, unificando todos los canales con el mismo contenido editorial. ¿Con qué criterios un emprendedor, un profesional que quiera precisamente utilizar este tipo de herramientas, con qué criterios tiene que elegir unas otras? Porque cuando recomiendo, por ejemplo, un comercio electrónico, un software u otro, un CMS, un gestor de contenidos determinado, es porque hay una fase, o sea, no lo mismo un emprendedor que justo acaba de iniciar, pocos clientes inició una actividad, a que un emprendedor que ya esté en producción y elevada facturación, o otro que tenga diversas tiendas, tiendas, tiendas online, omnicanalidad, lo cual es muy importante precisamente en todas estas prácticas, este marketing. ¿Con qué criterios y según qué fases es el emprendedor o el profesional tiene que elegir unas herramientas u otras? Pues justamente, lo has dicho muy bien, es muy importante definir con el empresario, con la empresa, en qué fase están. O sea que muchas veces hay una equivocación porque todo el mundo habla de multicanalidad, de omnicanalidad, de Big Data o de CRM, pero al final, ¿en qué momento estoy? No tiene sentido contratar una, siempre hablamos de la analogía de, no voy a contratar una Ferrari si necesito ir a buscar el pan a 100 metros. O sea, lo importante es ser muy pragmático, es decir, pues si tengo menos de 50.000 en base de datos, no me sirve contratar una herramienta que me cubre muchísimos features que no voy a utilizar. Entonces, es muy importante a la hora de descubrir la necesidad del cliente fasear. Y nosotros, pues intervenimos a partir del momento que tengamos una base de datos relevante, abamos de mínimamente 50.000 usuarios consumidores en la base de datos. Porque es precisamente donde vais a aportar un valor añadido. Si no se aporta un valor añadido, no hay que, obviamente, plantearse con mayores complicaciones. En una fase inicial, plantearos que hay una serie de software gratuitos y plataformas bastante abiertas donde podéis gestionar esas pequeñas bases de datos. Pero claro, cuando ya superamos un determinado límite, como comentaba Fred, de 50.000 usuarios, tenemos que plantearnos que tenemos que imprimir una manera mayor profesionalización, un mayor esfuerzo personal, profesional y de herramientas, precisamente para la gestión adecuada de la experiencia de sus consumidores y de todos los distintos canales, donde hoy día, pues, están más presentes ya más del 50% de los clientes están mayor y talmente en los smartphones y en la movilidad. Con lo cual, llegamos al momento de que tenemos más de 50.000 usuarios. A partir de ahí, te pregunto, ¿por qué, precisamente, en ese momento, en esa diferencia, por qué usaré Clio? Pues, yo te diría que, sencillamente, destacaría Clio en tres puntos. Uno es la herramienta, es robusta, es nativa, ofrece muchas garantías desde hace más de 15 años. Entonces, ya somos irreprochables en lo que llamamos la entregabilidad, tanto email como SMS, porque puedes imaginar todas las promociones que quieras, puedes montar los contact plan que quieras, si no sabes entregar el mensaje, no te sirve de la nada. Entonces, primero, la herramienta, su seguridad. Segundo, lo que llamaría yo el soporte, tanto técnico como reactivo a nivel de optimización de montar las campañas. Eso tiene que ser muy reactivo. Hoy en día, todo el mundo quiere reactividad extrema. No podemos esperar dos días o tres días para contestar un correo o una llamada. Por lo tanto, tenemos que dar un soporte muy, muy reactivo. Y tercero, lo más complicado de valorar a la hora de elegir una herramienta, porque al final es un servicio, es algo bastante difícil de valorar, es todo lo que es cómo te voy a acompañar. Eso, para cuantificar el talento del acompañamiento es complicado. Nosotros, forzosamente, somos muy pragmáticos. Tenemos una retención de más del 97% de clientes y eso nos dice mucho en nosotros. Un cliente, nosotros, su satisfacción es muy importante. Hablamos de reputación, pues nuestra reputación es como a las de los clientes. Un cliente contento lo va a manifestar a dos personas más, su primo, su hermano. Pero una persona descontenta lo va a decir a diez. Pues nosotros aplicamos esta misma analogía a nuestros clientes. Por lo tanto, ser muy pragmático, acompañar, ser reactivo y lo más que se pueda, proactivo. Entonces, en la optimización de tus campañas, en la optimización del montaje de la Customer Journey, como dicen los americanos, o del plan de contacto, pues ahí te vamos a ayudar, porque lo que nos interesa es que cuando contrates esta herramienta, veas y notes muy bien la diferencia entre el antes y el después. Nosotros en Espillo muchas veces, es una tradición literal del francés, nos disparamos en el pie, que es que solemos enviar menos, pero mejor. Queremos enviar el buen mensaje a la buena persona en el buen momento. Y eso es lo más importante. El usuario también se sentirá menos acosado. Mejor hacer las comunicaciones adecuadamente, segmentación, personalización, mejores horarios, adecuación a cada uno de los dispositivos y a cada una de las pantallas. En este caso, con las comunicaciones con los usuarios, menos es más. Y sobre todo, si es menos es más, si lo hacemos con mucha más calidad. Porque de hecho, yo conocía Clio como una boutique, de una agencia boutique de control y de envío de email marketing, donde no solo te facilitaban el poder hacer los envíos baseados, sino que había una serie profesional y con su expertil apoyaban a que precisamente esos envíos se hicieran más adecuadamente, llegaran mejor y tuvieran más conversiones. Pero por las semanas que llegó de convivencia en Clio, ha evolucionado. Ahora es una herramienta integral de servicios de gestión del usuario, donde llegamos mucho más allá del marketing, mucho más allá de las relaciones públicas, mucho más allá de la atención al cliente. Y se plantea que el usuario hay que darle un cariño, hay que conocerlo, hay que interactuar con él y hay que ofrecerle productos, servicios, comunicaciones en base a personalización, segmentación y la forma más adecuada de entrega de unas campañas donde la idea es que ese usuario acabe realizando conversiones y pensando que precisamente de momento he sido cliente y he quedado satisfecho, le recordamos adecuadamente que existimos, le recordamos que somos la mejor opción porque es justamente lo que él necesita, es justamente lo que se le va a ofrecer porque hay un conocimiento y una gestión de la experiencia de esos usuarios y se acaba creando un hábito de repetición de compra que creamos de usuarios satisfechos pasamos a usuarios fidelizados. Precisamente ese es el porqué de utilizar este tipo de herramientas y sobre todo con profesionales que nos puedan apoyar con sus prestigios. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado, un like, un me gusta, lo agradezco inversamente, si lo compartís entre vuestros contactos ayudaría en la difusión, lo cual viene genial y por supuesto si tenéis dudas, preguntas, dejadlo en los comentarios de este vídeo para crear conversación. Por supuesto nos vemos en las redes, nos vemos en el próximo vídeo y ha sido un placer compartir estos conocimientos y esta experiencia con vosotros. Saludos. Muchas gracias, hasta luego.